La partida del clásico Augusto Maggiolo Cabenecia. De inmediato Cafarnaum busca la punta. Segundo se ubica Huacatay en el tercer puesto Beth Winter. En el cuarto lugar cerca a la baranda Sonny Corleone. Va recorriendo los primeros 300 metros. Cafarnaum quedó con ligera ventaja. Segundo Huacatay, tercero Beth Winter. En el cuarto lugar pasando por el medio Chen Ingmar. En el quinto puesto ha quedado Sonny Corleone. Va llegando así al poste de los últimos mil metros. Cafarnaum marcha en la delantera. En el segundo lugar va quedando Chen Ingmar. En el tercer puesto Huacatay. En el cuarto lugar Sonny Corleone. En el quinto puesto Beth Winter. Luego lo hace Rococo a la altura de los últimos 700. En la punta marcha Cafarnaum. Cafarnaum un cuerpo de ventaja. Sonny Corleone pasa al segundo lugar. En el tercer puesto quedó Beth Winter. En el cuarto lugar Huacatay. Y en el quinto puesto Rococo. De esta forma van ingresando a la recta final. Cafarnaum en la punta. Y Sonny Corleone pasa al segundo lugar. En el tercer puesto va quedando Beth Winter. Último 150 Cafarnaum. Marcha en la delantera. Cafarnaum adelante. Cuerpo y medio de atrás avanza Rodil. Faltan 100 Cafarnaum en la punta. Rodil pasa al segundo lugar. En el tercer puesto quedó Mr. García. Cafarnaum primero. Segundo Rodil llega a la meta. Tercero en línea Mr. García. Junto con Sonny Corleone. Luego remata Beth Winter. Rococo a continuación Huacatay. Más atrás finaliza Ibrahimovic. Gana el clásico Augusto Maguioloca Venecia. El número 6 Cafarnaum. Con Benjamín Cachapadilla. El número 6 Cafarnaum. No hay ya. Circa. percentual. General. Veja. Fué. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.